Ayer tuvimos un día muy interesante, muy intenso. Ayer hizo la visita nuestro director general, Benjamín Salianzada. Te agradezco mucho, Benjamín, porque sé que tu agenda está reventada, 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 reventada. Este mes de diciembre ha estado peor que otros meses de la cantidad de cosas que tiene en la agenda. Y estuvo con nosotros, estuvo con nosotros en la villa y pasamos un buen rato. Pero ya supervisaron todo, nos dieron luz verde y bueno, pues ahí estamos. Vamos con esto. La Villa Juguetón es un lugar que se disfruta en familia. Por supuesto, nuestro director general, Benjamín Salianzada, no se podía perder esta experiencia en compañía de su esposa e hijos. Padrísimo, la verdad que agarramos lo mejor de todo lo que hemos hecho y muy divertido, la verdad. Ahora yo que vengo con mis chavos, pues aquí se van a quedar horas, ¿no? Es muy gratificante venir con la familia. Eso es lo que queremos, que la gente venga, que venga en familia, con sus hijos. Luego de entregar varios juguetes a Skimi, comenzaron el recorrido, donde disfrutaron de las sillas voladoras, juegos interactivos, stands donde la imaginación vuela, lanchas, alberca de pelotas y el arenero. Y por qué no, unos cuantos juegos de realidad virtual. La verdad que quedó increíble. Cada año Jorge lo hace impresionante. Y este por los 25 años, la verdad es que está increíble. Tienen mucha variedad de juegos, tienen muchos juguetes para los niños de todas las edades. Mientras los pequeños se paseaban en el emblemático tribus y comían helado, mamá y papá eran guiados por Jorge Garralda, escuchando la historia detrás de cada uno de los stands con sus respectivas activaciones. Y claro, había que dejar escrito un buen deseo. Tú como mamá estás tranquila, que están en un ambiente cuidado, está muy divertido, tienen muchos juegos didácticos, aprenden, se la pasan bien y pues sí, en familia mucho más divertido. Así como la familia Salinas Castillo, te invitamos a conocer la Villa Juguetón. Permítenos ofrecerte un gran momento como reconocimiento por haber hecho tu nativo y contribuir a la meta de generar millones de sonrisas. Ese juguete va a llegar a manos de niños que lo necesitan y que realmente les vamos a cambiar, aunque sea una pequeña parte de su vida. Esperemos que esta sea una jornada súper exitosa, hacer otro juguetón épico como todos los años. Con imágenes de Claudio Kiwi y Fernando Guerrero para El Juguetón, Diego Mendoza.